El gobierno, créanme, que está esperando que haya violencia para decir, ahí están, ahí los ven, lo que quieren es violencia, y se equivocan. Ellos que tienen miedo, están deseosos de que haya violencia para usar la fuerza bruta, pero nosotros tenemos que ser más inteligentes que ellos. En una corrida de toros, y en el E, hay dos personajes, el torero y el toro. ¿Cómo hace el torero, que muchas veces es un enanito, que está allí para ganarle un toro que mide casi una tonelada, que pesa una tonelada? Por una razón muy sencilla, porque el torero es más inteligente. Nosotros tenemos el reto de ser los toreros y no el toro, y convertir al gobierno en el toro y no nosotros en el toro. De manera que no seamos nosotros menos inteligentes, y llevemos esto con el pulso, la determinación y la inteligencia. Y tengamos algo muy importante, sin tirarnos piedras entre nosotros mismos. No es que General Lee es mucho más brava que el otro, y es más radical. Es una tontería. Aquí lo importante es entender que nosotros tenemos todos un objetivo, que es vencer democráticamente a un sistema no democrático. Reclamar las cosas con toda la fuerza. Estar en la calle, estar en las redes sociales, no dejarse amedrentar, no tener miedo. Recordar ese mensaje de Juan Pablo II a los jóvenes. Cuando el comunismo estaba cayendo en Europa Oriental, el mensaje de Juan Pablo II a los jóvenes era simple. No tengan miedo. Y no tengan miedo significa, Dios está de nuestra parte. Y esto es una lucha del bien contra el mal. Y el bien siempre vence. Y la verdad siempre se impone. Y así va a ser en Venezuela.